Se llama Mano a Mano. Este tango Mano a Mano es antiguo, pertenece a Gardel y Lepera. En realidad, el que hacía las letras era Lepera, pero quien le ponía la música era Gardel. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has ido, en mi pobre vida par y él solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste nadie, como no podrás querer. Se dio un juego de remate cuando vos, pobre, percantas, cambete a la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te recanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta. Como juega Tomaula con el mistero peador. Hoy tenés el mate lleno de infelices, ilusiones, te ingrupieron los notarios, la salida y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, nada más nos hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda que casi querés se me ha olvidado, en la cuenta del otario se la ha cargado. Entre tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riqueza sin placer. Que el bacán que te acanala tenga pesos duraderos, y que te abrace en las paradas con caprichos milongueros. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado, hombre viejo, y no albergues esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que sea, cuando llegue la ocasión. ¡Bravo! ¿Cómo están saliendo los tangos, mamá? Bueno, es que las letras son complicadas, y además las palabras. Claro. Pero ahí estoy haciéndole mi pepita. En realidad son bellos los tangos, son tristes.